зд overwhelm saludo 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 FO12 3 Esta noche nos acompaña a cantar Todas las que se sientan Si la sientan ojalá que les guste Se sientan que nos escuchen Que se nos aprendan para la próxima Y empezamos con eso que dicen más o menos así Cada mañana Cuando despierto Quédate en el cuero En el último texto Cada mañana Cuando amanezco Después vuelve conmigo En el propio cuerpo Cada momento Vivo a tu lado Fiesta del pozo No debo olvidarlo Ya mañana Nada de quiero Este invento Mi sentimiento Cada cariño Mi cabeza No se cambia Por un momento No se cambia En este momento Que me enferma Vivo Que siento Que me entendo Si no estoy junto a ti El cielo Me invento Para ti Y en este momento Que me enferma No se cambia Y en este momento Pero no se cambia 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 Sí, no se cambia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!